Carlos, ayer desayunamos con esa exclusiva de OK Diario, donde en el Hotel Wellington se reunía Doña Soraya Sáenz de Santa María y el señor Cebrián. Al parecer, Doña Soraya quiere volver de nuevo a la primera línea de la política, ¿no? Sí, no sé, debe ser que no ha tenido suficiente con los destrozos que ocasionó y quiere desarrollar algún otro agujero negro dentro de la gobernabilidad española, debe ser algo así. Sí, y además lo que se queda claro es que Soraya al final era la mujer, ¿no?, la mujer del Grupo Prisa y que gracias a esta señora, pues este grupo informativo que generalmente ha hecho campañas contra el Partido Popular, pues fue rescatado y además pues puesto, bueno, que todavía tenga vida gracias a ella, ¿no? Sí, totalmente. Ahí hubo una apelación que es lo que explica todo lo que está pasando, que fue una operación que se inicia en el momento en el que llega como presidente ejecutivo del Grupo Juan Luis Cebrián a la compañía, al Grupo Prisa. Eso ocurre en el año 12, en el año 12, es decir, estrenan el Gobierno en diciembre del 11, pero vamos, realmente cuando empieza a operar el Partido Popular como Gobierno, como el de Norrajo y es en el 12. Bueno, pues en el 12, también coincidiendo con eso, empiezan una serie de conversaciones. ¿Por qué? Pues porque el grupo tiene entre 3.100 y 3.200 millones de euros de deuda, es decir, insostenible. ¿Qué casualidad? De pronto los accionistas del grupo empiezan a convertirse en inversores, es decir, perdón, los accionistas, los acreedores, empiezan a convertirse en inversores, es decir, cambian la deuda que tenían por papel, lo convierten en acciones y, por lo tanto, pasan a no poder ser acreedores, sino simplemente a estar dentro de un grupo con esa deuda de casi 3.200 millones. Entra un fondo, AMER, empiezan a aparecer más inversores. Todo lo que era quiebra se convierte en interés. ¿Y qué era lo que había comandado aquello? Las conversaciones entre Soraya Sánchez-Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, y Juan Luis Cebreán. Bueno, eso es lo que ocurrió. Ahora Soraya Sánchez-Santamaría tira de esa alianza y dice, oye, ¿y si yo me planteo volver? ¿Tú cómo lo harías? ¿Qué es lo que ocurriría? Hay que recordar que en estos momentos Juan Luis Cebreán sigue teniendo una posición, no es ejecutiva, pero sigue teniendo una posición. De hecho, salió de presidente ejecutivo del grupo y se quedó como presidente de honor, como presidente honorífico. Y la respuesta suya es, cuenta con mi apoyo. A mí, de todo esto, lo que me llama mucho la atención es la actitud que tiene Soraya Sánchez-Santamaría. O yo estoy muy equivocado o ha habido unas primarias en el Partido Popular. O yo estoy muy equivocado o Soraya Sánchez-Santamaría se ha borrado el PP hasta del Twitter. Es que se ha quitado hasta el Soraya PP, lo ha quitado. Y en estos momentos ya no aparece ni rastro que sea del PP. Y habla de volver a primera línea política. ¿Con qué partido? Si el Partido Popular ha dicho clarísimamente que a quien quiere es a Pablo Casado. Es que lo han dicho en una votación. De hecho, yo creo que debe ser la primera vez que ha habido una votación libre dentro del Partido Popular y ha sido precisamente para certificar que Pablo Casado es el líder de ese partido. ¿Qué es lo que quiere hacer? Y yo llego a la convicción o llego a la sensación de que realmente lo que le pasa a Soraya Sánchez-Santamaría es que está intentando lanzar que haya una especie de revuelta interna contra Pablo Casado. Claro, el pequeño problema de esto, yo no sé si la gente, militantes, cargos, etcétera, del Partido Popular, estructura, yo no sé si son conscientes de lo que están hablando. Es decir, con la etapa que se ha atravesado de Mariano Rajoy, que era complicado hacerlo peor, la gente dice, no, nos sacó de la crisis. Bueno, sí, sí, es verdad, es verdad, bajo su mandato se salió de la crisis. Con Rodríguez Zapatero, que nadie lo dude, que no hubiésemos salido. Y es verdad, eso es cierto. Ahora, hemos salido con muchísimo esfuerzo y con unas paladas de deuda tremendas. Pero, desde luego, no fue gracias a Soraya Sánchez-Santamaría ni muchísimo menos. Y fuera de la gestión económica, el 155 en Cataluña, un espanto, el abandono de los principios del centro-derecha, un espanto, la pérdida de determinadas banderas, no se quitaron leyes ideológicas, no se quitó la ley de memoria histórica, no se combatió el avance de la ideología del género, no se defendió a capa y espada en determinadas comunidades la libertad de elección, por ejemplo, de deuda, se llegó a de lengua, se llegó a decir que en Cataluña los casos de reaccionamiento eran casos puntuales. Es decir, hubo un abandono de un montón de políticas. Bueno, en todas ellas, por supuesto que venían de Mariano Rajoy, pero por supuesto que estaban encarnadas en la gestión personal, al frente de la vicepresidencia de gobierno, de Soraya Sánchez-Santamaría. Entonces, ¿realmente qué es lo que quiere Soraya Sánchez-Santamaría? ¿Que termine de desaparecer el Partido Popular? Carlos, a lo mejor Soraya lo que está viendo es que su pupilo, su discípulo, el señor Bonilla, pues ha obtenido el poder en Andalucía y eso puede ser, pues, un trampolín para que los sorayos tomen de nuevo el poder en el Partido Popular, ¿no? Pues no lo sé, porque yo, literalmente, Juan Manuel Bonilla ha firmado el acuerdo con Vox, Juan Manuel Bonilla se ha comprometido a que ese acuerdo se va a realizar. No es él el que está en estos momentos lanzando los mensajes dañinos contra el Partido Popular. Es decir, yo sí veo un foco, y ese foco lo veo en el Partido Popular del País Vasco, que es ese mismo foco que ha conseguido llevar a la inexistencia al Partido Popular en el norte de España, en el País Vasco. Es decir, los mismos que deberían estar avergonzados de en qué situación han dejado lo que era el Partido Popular de Jaime Mayor Oreja, un partido que pintaba muchísimo, que representaba mucho, que decidía gobernabilidades, que era capaz de aliarse con un Partido Socialista para evitar un gobierno nacionalista, en estos momentos, bueno, pues quedan tres o cuatro personas que se dedican a lanzar tuits. Punto. Eso es el Partido Popular en estos momentos en el País Vasco. Eso sí, en esos tuits se dedican a fastidiar a gente. Le están bombardeando, por ejemplo, a Isabel Díaz Ayuso en la candidatura a Madrid, lo cual muestra el respeto que tienen por las posibilidades de éxito del partido. Si bombardean a Isabel Díaz Ayuso, están bombardeando a Pablo Casado. Y no lo digo solamente por una afinidad o por una cercanía, sino que lo digo porque el gran reto de Pablo Casado, evidentemente, es mantener el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Y va a ser juzgado con muchísima dureza si el Gobierno de la Comunidad de Madrid cae en manos de Ciudadanos o cae en manos ni hablar del Partido Socialista. Entonces, con todo eso están jugando. Entonces, yo tengo más la sensación de que este mensaje es todos aquellos que os sintáis díscolos con Pablo Casado, animaos porque ahí estamos y ahí voy a estar yo. Y yo voy a intentar volver y, si yo vuelvo, juzgaré a la gente por la lealtad, por supuesto, a ella, no al Partido Popular. Yo a la gente del Partido Popular le pediría que hiciera un análisis y me responda qué piensa de una persona que a los cuatro meses, cinco meses, de haber dejado el partido, se siente tan desligada. Vamos, no de haber dejado el partido, de haber dejado los cargos en el partido, se siente tan desligada que borra hasta las siglas del partido, hasta en su cuenta de Twitter. A ver si eso es una actitud muy normal. Entonces, que vayan evaluando quién siente el partido, quién siente España y quién no lo siente. Porque yo de Pablo Casado no tengo ni la más mínima duda de que se va a dejar literalmente la piel en defender ese partido, en defenderle una gobernabilidad para España. Es más, no tengo ninguna duda de que, por supuesto, que estará planteando las alianzas con Vox como una cuestión de alianza estratégica del propio Partido Popular. Pero no me cabe ninguna duda de que su coincidencia con Vox es por principios. Y sabe perfectamente que pactar con Vox no es nada malo para España. Es decir, cada uno que analice lo que quiera. Tienen a una persona que tocó la CORA, la famosa reforma de la Administración, para no hacerla. Que tocó el 155 para no hacerlo. Que tocó las negociaciones que dan en Cataluña para no frenar al nacionalismo. Es la mujer que menos hizo del Gobierno. Yo sé que tiene un cartel maravilloso. Y yo sé que se vendió porque para algo tenía sus alianzas con los medios de comunicación. Y para algo los periodistas estamos en una fase en la que hemos sobrepasado ya el listón ese de llamarnos cobardes. No estamos todavía por debajo de eso. Oye, un éxito suyo. Cogió el punto débil del 99% de los periodistas en España. Pero eso no lo hace mejor. Hace mejor el relato falso que se contó sobre ella. Pero ella no es mejor. Y desde luego el que piense que en estos momentos el Partido Popular, si cae con Pablo Casado, va a tener una segunda oportunidad que se lo haga mirar. Pues, Carlos, ahí está Doña Soraya preparando la rebelión dentro del Partido Popular. Esperemos que esto no se produzca porque, como tú bien has dicho, sería la desaparición de este partido. Carlos, te veo mañana a las 22 horas aquí en Distrito Televisión con España a cuestas, ¿no? Ahí esparemos, sí, señor. Por cierto, el programa del domingo pasado espectacular, ¿eh? Sí. Oye, además te tengo que decir que al margen de audiencia un programa de los que yo me quedé totalmente a gusto. De los que recordaré tiempo porque hay causas que hay que defender sí o sí. Pues me alegro mucho, Carlos. Un fuerte abrazo. Nos vemos mañana. Un abrazo fuerte.